Música Hola amigos, bienvenidos a este primer programa de Creando un Cuerpo Salvaje Este mini programa que pretende ser práctico Resolver dudas, dar conocimiento práctico para mejorar vuestro entrenamiento Antes de nada y de pasar a explicar un poco en que va a consistir este primer programa Primero quería antes de nada hacer una lista de agradecimientos Principalmente quería agradecer a mi equipo, el Más Músculo Team Y a su canal de Youtube TV, que es el que nos proporciona esta sección También quería agradecer al Gimnasio Arteria, que nos ha permitido grabar la parte que concierne a los entrenamientos Es un fantástico centro que tiene la maquinaria precisa para sacar partido de tu entrenamiento Y quería finalmente agradeceros a vosotros por vuestra atención Recordaros que este es un humilde programita que lo que pretende es mejorar capítulo tras capítulo ¿Por qué? Creando un cuerpo salvaje Siempre me ha gustado mucho el culturismo Bajo el prisma de que concilia dos mundos que son parte del ser humano Por un lado está la parte humana, mental Y por otra parte tenemos nuestra parte animal Bien, creando un cuerpo salvaje Como su propio nombre indica Intenta romper esa dicotomía entre humano y animal Y esos conflictos que crea, que permiten no llevar a cabo nuestro potencial Creando un cuerpo salvaje En un inicio tiene que ver con crear La capacidad creativa es patrimonio del ser humano Nuestra imaginación al servicio de una creación Es eminentemente algo humano Característica de nosotros Llevado de múltiples formas Como el arte Ciencia aplicada Y demás Por otra parte tenemos el proceso de salvaje Es algo natural, regulado Concilia esas dos partes Como humano-animal Trabajando al servicio de esa parte animal En nuestro día a día Al servicio de una imagen y de una creación artística Esto es sumamente importante Puesto que esto explicado así Como estas partes que son patrimonio de la humanidad Y otras que son animales Es otra manera de hablar de otra dicotomía Que era de cuerpo-mente Es ese punto en el que la mente piensa Que es otra cosa aparte del cuerpo Todos tenemos esa idea Esa división de cuerpo-mente Y en el fondo es una falsa dicotomía de nuevo Puesto que la mente está intrínsecamente ligada A la fisiología El culturismo por esta línea De conciliar esta parte animal y humana Se convierte en una herramienta muy poderosa No solo de creación artística Sino de desarrollo personal Puesto que cumple la máxima Que ya las filosofías clásicas De las que proviene Mucha esencia del físico-culturismo Ya preconizaban ese men sana y cuerpo sano Que no deja de ser el romper ese conflicto En nuestra parte animal-fisiológica Con nuestra parte humana Conciliar esa parte racional Creativa, imaginativa Con autoconciencia Que es patrimonio del ser humano Esa capacidad reflexiva Y esa capacidad de poder someter a criterio Las propias acciones Que es patrimonio de los humanos Y su creación artística Con la parte animal En la que recuperamos nuestra naturaleza primigenia Y la elevamos a arte Bien, después de explicar el motivo De por qué creando un cuerpo salvaje Vamos a hacer un pequeño mapa De lo que se va a componer este primer programa Y en la estructura de los siguientes Bien, la idea es De que haya un equilibrio entre practicidad Y algo de conocimiento Es muy normal Y hablando una vez más de dicotomías Que haya preparadores O supuestos expertos Que lo que hagan es hablar de tecnicismos Y luego realmente a un nivel práctico Pues se puedan perder Por otra parte también conocemos preparadores Muy prácticos Que sacan grandes resultados Pero por otra parte Su mapa conceptual De lo que supone la preparación física Es bastante también limitado Aquí intentaremos tener un equilibrio Entre que la información sea práctica Yo me he propuesto la misión De que cada capítulo tengáis una herramienta nueva Para poder practicar Y sacar un buen resultado Pero por otra parte Explicaremos brevemente El porqué de las cosas En un primer apartado Tenemos la sección de superentreno Está basada en el concepto de mejorar tu propio entrenamiento Bien, como sabemos que hay muchas teorías de entrenar Y muchos patrones Y muchos enfoques De lo que es el entrenamiento Yo en esta sección No voy a abogar Por mi propio enfoque En cuanto a patrón de repeticiones Frecuencia de entrenamiento Visión muscular No, porque la idea es que vosotros A cada enfoque que sea el que uséis Igualmente podéis extrapolar algo de conocimiento Para aplicarlo En esta parte de superentreno Tocaremos básicamente Dos grandes pilares Para la mejora de vuestro entrenamiento Uno es el factor optimización postural Sabéis ya por otros vídeos míos Que es uno de mis pilares Es de vital importancia Puesto que el optimizar nuestra postura Va a crear una, a la larga Una estructura Una disposición de nuestra estructura ósea Mucho mejor para que luego Nuestro desarrollo muscular Sea no solo más armonioso Sino además más saludable Sin crear malas posturas Y además pues Fijarlas todavía más con ese nuevo tono muscular Entonces hablaremos de dos bloques Que uno es la optimización postural Siempre veremos de cada ejercicio Cómo se puede mejorar la postura En qué se puede poner énfasis Y por otra parte Que es en la que tal vez más me voy a centrar En este capítulo de superentreno Es el factor técnico Es cómo mejorar la técnica del ejercicio Tanto en una visión biomecánica De participación del movimiento Y también en la parte De la tipología del movimiento No solo la mecánica Sino la tipología del movimiento De esta manera Podéis como mínimo Probar y evaluar A vuestro propio criterio Incluso sensación Si esos matices Que yo os voy a dar en el entrenamiento Os hacen una mejora Palpable de los ejercicios Después pasaremos A una segunda sección La he llamado Oráculo Puesto que como sabéis Es a donde iban En la sabiduría antigua Las personas que tenían Dudas importantes Y querían una resolución O querían un inicio A sus respuestas Pues He querido llamar esta sección así Simpáticamente En la que voy a resolver Vuestras preguntas Hace ya un tiempo Que resuelvo las preguntas Tanto de Masmusculo.com Relativas a A la suplementación También recibo Multitud de preguntas Por las redes sociales Vía Facebook Vía Mi página web Hace ya tiempo Que también Canalizo Algunas respuestas De esas preguntas En mi muro De Mi perfil de Facebook Y ahora pues En esta nueva sección Pues también Hablaremos aquí De vuestras De vuestras preguntas Y luego por último Y para cerrar cada capítulo Estará la sección Refresiones más allá De los límites En la que Como su nombre indica Pues intentaremos Hacer una Una pequeña reflexión Para cada programa Con la particularidad De que yo formularé Una pregunta A A A A los espectadores Para que ellos En la En la página web De Creando un cuerpo salvaje Que tienen a su disposición Puedan comentar ellos Sus respuestas Y posteriormente En siguientes programas Pues Estableceremos un Debate virtual Entre la pregunta Y vuestras respuestas Bien Pues sin más dilación Vamos a pasar A esa primera parte De superentreno Antes de nada Quiero deciros Que perdonar un poco La falta de recursos técnicos Que intentaremos ir Subsanando En diferentes programas Y espero que disfrutéis De este Primer ejercicio Que vamos a tratar En un inicio Los primeros programas Vamos a hablar De Los ejercicios Que se llaman Básicos Están vinculados Al entrenamiento De forma Son propicios Para Al culturismo Para el fitness Y para el demás Vertientes de los deportes De forma Donde el objetivo Principal Es La forma muscular Lo digo esto Porque Van a deferir Muchos Algunos aspectos técnicos De los ejercicios En cuyo Primer objetivo Primordial Es la función Si lo que buscamos Es Fuerza Potencia Resistencia Fuerza Resistencia Cualquier atributo Funcional Eso salina De otro postal Aquí nos centramos En que el primer objetivo Es la forma Por supuesto Entre función Y forma No son dos mundos Totalmente disvinculados Como Muchos entrenadores Pretenden hacernos creer Aunque el objetivo Primordial Defina mucho Y defiera mucho La técnica El entrenamiento De forma Aunque ese es el primer objetivo Luego crea Los efectos colaterales Lógicamente Que afectan A la función Para empezar El primer ejercicio Que vamos a ver En el capítulo de hoy Lógicamente En este primer capítulo Vamos a tratar Los ejercicios De mayor trascendencia Estos son los ejercicios Básicos Pluroarticulares Digamos que son La base Del entrenamiento Con pesos libres Y hoy Para empezar Vamos a trabajar El peso muerto Para espalda Veremos Cual es la diferencia Entre el peso muerto Para espalda Y el peso muerto Para femoral Bien Vamos para allá Va a hacer el peso muerto Mi alumno y amigo José Y le explicando Como si fueran En primera persona De cómo vamos a hacer No más Si bajamos más Siempre queríamos En el glúteo Y los femorales Y aquí lo que hacemos Es crear una tensión continua Cuando subimos Hay un desplazamiento De las escápulas Hacia el centro Y mantenemos Un movimiento compuesto Básico Buscamos El rango de movimiento Y la mecánica Que nos permite Aislar las zonas Que nos interesan En este caso Son la espalda baja Los electores Y también este ejercicio Trabaja muy bien El centro de la espalda Al elevar el peso Y llevar las escápulas Hacia atrás Solicita mucho La acción del trapecio En la parte central Es un ejercicio estupendo Donde va a trabajar Gran parte de la espalda Este es un ejercicio Que por su propia mecánica Podemos manejar Cargar bastante elevadas Comparado con otros Que su mecánica Requiera Y se pueda Trabajar con elevadas cargas No significa Para nada Que haya que devaluar La técnica En pos de manejar Mayor carga Lo que haríamos Es en un ejercicio En el que ya de por si Trabajan muchas cadenas musculares Estaríamos desviando La tensión que nos interesa A otras zonas Que ese es el motivo principal Por el que a muchas personas Les falla la espalda Por no saber sentirla No saber controlar En el movimiento Bien, pues pasamos a resolver Vuestras dudas La primera pregunta La he elegido Porque es uno de los clásicos De la suplementación Es una duda acerca De la creatina La quiero resolver A primera instancia Puesto que es una de las preguntas Más recurrentes Que me suelen hacer En masmusculo.com En el Preguntas y respuestas De la página web Y vamos a esclarecer Un poquito El uso de la creatina Bien, la pregunta es Hola Edras Mi pregunta es acerca De la creatina Es un suplemento Muy extendido en su uso Pero me surgen dudas Acerca de cuándo tomarlo Y para qué objetivo Bien, es normal Que tengan cierta duda Puesto que a pesar De ser un suplemento Que lleva años Y tiene una eficacia Aprobada Ahí están todos los estudios Y todos los metanálisis De cientos de estudios Acerca de la creatina Como componente erogénico Y para la mejora De rendimiento Bien, la creatina Es uno de los suplementos Que yo llamo Suplementación instrumental Es un instrumento Para un objetivo concreto Viene a solapar Una demanda Que es la de la fase Reveso ciclo De fase de desarrollo muscular O de aumento De masa muscular ¿Por qué? Porque viene Este precursor energético Esta creatina Pues viene a apoyar La demanda creada Con el entrenamiento intenso Que debemos hacer En esa parte Del entrenamiento Cantidades Pues va a depender Un poquito del tipo De creatina Si hablamos Del tipo creatina Monohidrato Alrededor de los 10 gramos Los días de entrenamiento Repartidos en 5 Antes de entrenar 5 gramos Después de entrenar Sería más o menos Lo correcto Recordando Que la creatina Monohidrato Se degrada rápido En un subproducto En creatinina Una vez que está disuelto Por lo que es importante Una vez que lo mezcléis Beberlo con prontitud Nada de echar la creatina Al batido Y tomarla un rato después O echarla en un zumo Y evitarla al tiempo Creatina monohidrato De 5 gramos pre 5 post Los días De entrenamiento Y tomarla rápido Una vez disuelta Siempre ha surgido Un poquito de duda Hace años Se abogaba por hacer Fases de carga Los primeros días De uso de la creatina Y luego defender su uso Bien Parece que los estudios Últimos afirman De que no hay Una gran diferencia Entre tomar una fase De carga Y luego una fase De mantenimiento A tomar una dosis Más estable Ya lo digo Entre 5 y 10 gramos Es lo correcto Sin necesidad De hacer fases de carga Si hablamos luego De creatinas esterificadas O que molecularmente Vienen Con una propiedad especial Como la crealcalina La creatona La cantidad de creatinas Acetiladas Estas creatinas Principalmente El composto es el mismo La única diferencia Rádica En que estas creatinas Ha puesto un énfasis En el diseño De la molécula Para evitar El pH ácido Que degradaría Justamente la creatina Si hablamos Por ejemplo De creatinas esterificadas Alrededor de los 2-3 gramos Antes y después De entrenar Bien, pues la segunda pregunta Me la han formulado Varias personas Hace Pues cosa una semana Y algo Puse Una foto De mi periodo Abamúsculo De la suplementación Actual que estoy usando La publiqué Y pues bueno Pues parece que hay curiosidades Interes en saber Que suplementación Me estoy tomando Bien, ahora estoy En una fase En la que Voy a empezar ahora A ganar masa muscular En estos meses de invierno Una fase de desarrollo muscular Y yo en esta fase Me centro En lo que yo llamo Suplementación Fundamental Es fundamental Porque son suplementos Que vienen a enriquecer Directamente Los fundamentos De una buena nutrición Diferencia No es menos instrumental Que se toma En periodos concretos Como un instrumento Para un objetivo concreto Que la fundamental Se toma todo el tiempo Mientras este Este uno entrenando Entonces Esos son un poco Los puntales De mi suplementación Actual Que es bastante básica A medida que voy pasando fases Y los objetivos De cada mes o ciclo Cambian Pues ya voy añadiendo Ahí el suplemento Que viene A solapar La demanda necesaria A mi objetivo Y a mi entrenamiento En concreto Bien, vamos con El primer suplemento El primer suplemento Que tengo aquí Es Omega 3 De Kril Es de la marca Nao A mi me gusta mucho Es una marca americana Muy reconocida Con multitud de complementos Es GNP Tiene bastante buena calidad Y este es un Kril De extracción NKO O sea Que es una materia prima De bastante calidad Bien ¿Por qué Fundamental el Omega 3? Pues bien fácil En la nutrición habitual No suele abundar Los Omega 3 Tenemos una desproporción Considerable Con los Omega 6 Que son saludables Pero tienen que guardar Una proporción Con los Omega 3 Los Omega 6 Se encuentran En multitud De ácidos grasos Y de nutrientes De ingredientes Que tomamos en el día a día Como el aceite de oliva Y más grasas Que son los alimentos Entonces hay una falta De compensación Entre los Omega 6 y 3 Los Omega 3 Por otra parte Si queremos incluirlos En la cantidad diaria Recomendada Solo en nutrición Pues los tendríamos Que incendiar A cantidades altas De pescado azul O de nueces O de aguacate O de semillas O de semillas de chía Problema Pues que Igualmente con alimentos Aunque se tomen No se llegaría A una cantidad Importante como para Equilibrar los Omega 6 y 3 Recordando que los Omega 6 Son proinflamatorios Y los Omega 3 Son antiinflamatorios Con lo cual Tienen multitud De beneficios El equilibrar Es Omega 6 y 3 Es uno de los puntales De una nutrición adecuada ¿Por qué Omega 3 de Kril? Bien El Kril es La fuente Más Biodisponible A día de hoy De Omega 3 La principal diferencia Más veces de pescado Es que tiene Axantanina La Axantanina Es un antioxidante No es esa La única El kit de la cuestión Aquí la cosa Es que la Axantanina No solo tiene Propiedades antioxidantes En el cuerpo Sino que es un antioxidante O sea Un preservador Del propio Omega 3 Muchos detractores De los suplementos De Omega 3 Afirman Acertadamente Que los alimentos Que contienen Omega 3 También tienen Antioxidantes Como vitamina E O otro tipo De micronutrientes Que preservan El ácido graso De su degradación Es por este motivo Que muchos Omega 3 Como abríos la etiqueta Vienen acompañados De vitamina E No ya es por el beneficio De la vitamina E Sino porque Esa vitamina E Lo que va a hacer Es Preservar Ese ácido graso Que cuando no está presente Está un suplemento Omega 3 Solo Sin esos antioxidantes La probabilidad De que se degrade En la propia digestión Es bastante alta El krill en eso Es muy bien disponible Tiene mucha pureza Sabéis Es libre de metales pesados Y de cualquier tipo De contaminante Y la santanina Es un poderoso antioxidante Que hace que Ese Omega 3 Que contiene Se asimile Muy bien En esa forma Por otra parte También el krill Se ha demostrado Que es el que supera Más correctamente La barrera hematocefálica Por lo que Nutre muy bien La demanda de Omega 3 Del cerebro Que tiene una composición Muy alta de Omega 3 Esto tiene múltiples beneficios Probados Al tomar Omega 3 O más bien Por dicho Dicho de otra manera Ya que es algo fundamental Es un nutriente No es que tenga beneficios Sino que tiene Muchos problemas Y muchos perjuicios En tener un déficit De Omega 3 Bien Después de este suplemento Vamos a Con el segundo También fundamental Aquí De la marca Source Natural Es el Alcabalans Alcabalans Como su nombre Indica Pues Uno de los objetivos Del producto Es Alcalinizar El cuerpo Aportando elementos Básicos A contrarios A los ácidos Yo lo tomo por varios motivos No solo por el que No solo por el que El fabricante Nos recomienda la etiqueta Básicamente es un suplemento Multinutriente Son micronutrientes Vitaminas Minerales Oligo Elementos Elementos Traza Pero con una particularidad Respecto a los vitamínicos De síntesis Esto mis alumnos Lo saben bien Puesto que Hago siempre énfasis En En un suplemento De micronutrientes Orgánico 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 Significa que está En su matriz original Orgánico Podría Podría decirlo Sería sistémico Esto significa Que al ser un concentrado En frío De frutas Y verduras Concentra Los nutrientes Que tienen Esas Frutas Y verduras Pero en una manera Sistémica Esto que significa Pues vosotros habéis oído Muchas veces Que por ejemplo Para el calcio Hace falta magnesio Para el magnesio Hace falta vitamina D Para la vitamina D O sea Siempre que una vitamina Tiene una función Necesita de otros Catalizadores Necesita De un entorno De otros micronutrientes Para su correcta absorción Esto es porque El cuerpo está preparado Para Metabolizar Comida Más que nutrientes De síntesis Entonces En esta forma orgánica Pues Menor cantidad De principio activo Comparado Con el sintético Tiene una mayor tasa De asimilación Puesto que Tiene Todos los micronutrientes Y este producto En concreto Pues Tiene Desde Extracto De brócoli Hasta Diferentes frutas Concentradas en frío Espinacas Bueno Tiene un montón De nutrientes En el mercado Hay varios productos Bastante buenos De fruta y verdura Concentrado en frío Concentrado en frío Para preservar Justamente La biodisponibilidad De esos micronutrientes Que son muchos Se alteran O se degradan Con calor o luz Como sabréis Por algunos alimentos Que los contienen Y ¿Por qué? Un arcabalance Fundamental Para mí En este momento Bien A pesar de que La comida que tomemos Los alimentos que tomemos Ya contengan Micronutrientes Siempre es un relativo Misterio Saber cuántos Los nuevos Métodos De almacenaje Y de Producción Rápida Muchas veces Hacen que La fruta y la verdura No alcancen El nivel de maduración Y de Aporte de nutrientes Del suelo Y demás Para que Tengan un mayor Contenido en micronutrientes Por otra parte Yo en mi caso Concreto Aunque tomo Algo de fruta Y verdura No es Tengo que decir Que no es La mayoría De lo que está En mi alimentación Ahora diaria En la que Mi consumo calórico Es alto Yo me voy a alimentos Con Con Contenido Graso Tengo que tomar Muchas calorías Y como sabéis Pues tomar Verdura En este momento O demás Pues Me ocuparía Un volumen Y una digestión Que a día de hoy Para mi objetivo No me interesa Me interesa Densificar más En calorías Mi nutrición Y no siempre El aporte De vegetales Y de frutas Está a la cantidad Para que realmente Por otra parte Se pueda asimilar En forma como Catalizadores Que son Todas las calorías Que estoy tomando El tomar Alka-Balance En mi caso Lo que me hace Es a mi ayuda Que la nutrición diaria Esté muy densa En micronutrientes Y con todos los beneficios Que eso conlleva En el caso Del Alka-Balance Yo tomo Dos Perlas Por comida El fabricante Aconseja tomar Cuatro tabletas diarias Pues yo me voy A dar dos Por comida Es una dosis Bastante más alta Pero también Como os digo Mi consumo calórico Es elevado Y tampoco Tomo mucha cantidad De fruta Y de verdura En el caso Del Crick Que no os lo he dicho Tomo dos perlas Son de 8 miligramos Tomo un gramo Por comida También me voy A una cantidad De falta Puesto que Mi dieta es muy abundante En muchos tipos de grasas Que no son omega 3 Y de esta manera Pues con el suplemento Me apoyo Y lo compenso bastante Y por último Estoy tomando ahora Un suplemento Que también considero Fundamental Pero está condicionado Al momento también En el que hace falta Pero si es fundamental Me estoy apoyando Ahora bastante En este producto Muy conocido No es nada De otro mundo No es nada Es el Trumas Del SN Bien ¿Por qué Lo utilizo? Pues muy fácil No siempre Podemos Hacer El número De comidas Frecuentes Y continuado Que requiere El construir Un cuerpo Y El tomar un batido Pues Me ayuda En esos momentos En los que Por mi actividad O por cualquier razón No puedo hacer Una comida sólida Pues Trumas Tiene una proporción De macronutrientes Que es muy parecida A la que yo suelo tomar En las comidas Es un suplemento Es un suplemento Que tiene una cantidad Adecuada De proteínas Respecto a los carbohidratos Tiene Tiene más o menos Por toma Aunque esto sería Personalizable A cada persona Tiene De proteína Tiene 46 gramos Y de carbohidratos 84 De esos 84 Tiene solo 15 azúcares Que es un ratio Bajito También tiene acidos grasos Y también Me viene muy bien Para esos momentos En los que tengo Que hacer una comida Pero Quiero ir a entrenar Por mi horario Poco tiempo después Con lo que No me interesa Hacer una comida sólida Y tener que esperar A digerirla Para entrenar A mi me gusta Ir a entrenar No muy hinchado Además Como sabréis Si vais con comida Digiriendo al gimnasio Pues Aceptará A vuestro bombeo muscular Y a vuestra congestión Puesto que La digestión Solicita Una buena cantidad De sangre Para hacer la digestión Y es un detrimento De la congestión muscular Que tengamos Entonces Lo uso también En ese momento Cuando no me interesa Hacer una digestión completa Puesto que es Predigerido Se asimila Se digiere Yo en mi caso Lo digiero En la mitad de tiempo Que es la misma cantidad De hidratos potenciales Es una comida sólida Hay varios formatos Que contienen Dosis parecidas Yo he probado varios De bastante calidad Me gusta mucho TrueMass Por un Por el factor Luego a nivel práctico Tiene un excelente sabor Y una muy buena textura Algo muy importante Para algo De lo que voy a hacer uso A diario Y en mi caso concreto Lo digiero muy bien Tiene varios tipos Varias fuentes de proteín Varias fuentes de proteínas Que a mi ahora Pues incluso también Pues me interesa Prefiero meter Diferentes matrices En vez de Sobrecargarme Lo mismo Con una misma fuente De proteínas Todo el tiempo Y ya les digo Que además Lo digiero muy bien Tiene un sabor Bastante bueno Bastante bueno Bien Pues después de Tratar la supermentación Que actualmente Estoy utilizando Y que espero Que os pueda servir A vosotros Para utilizarla Aquí ha acabado Esta parte Esta sección Espero recibir Más preguntas Vuestras Las podéis Escribir Al facebook De creando un cuerpo Salvaje Y me las podéis Dejar bien Por medio De un mensaje O yo iré Recopilando Actualmente Tengo todavía Unas cuantas No dudéis En preguntarme Lo que queráis Ahora si os ruego Algo de paciencia Ahora mismo Hay una gran Saturación De algunas preguntas Yo iré cogiendo Algunas Que son recurrentes Que servirán Para resolver Dudas Que son muy mayoritarias En siguientes programas Bueno amigos Pues ya llegamos Al tramo final De nuestro primer capítulo Esta es una pequeña sección Para despedir Que invita un poco Como su nombre Indica a la reflexión Y yo para empezar Y para el primer capítulo Pues me voy a centrar En algo Que es Fundamental En el inicio De algo Como el inicio De este primer programa Todos empezamos Por un motivo A entrenar La palabra De hecho Motivación Deriva de dos palabras Son los motivos Que te llevan A la acción Motivación Yo ahora os invito A hacer Esta reflexión Vuestra Yo después De haber contestado Vuestras preguntas Ahora quiero lanzaros Una pregunta A vosotros Y la pregunta Que os formulo es ¿Cuál es vuestra Mayor motivación? Quiero que hagáis Un esfuerzo De reflexión Y de memoria ¿Cuáles fueron Los motivos Que os llevaron A emprender el camino? ¿Cuáles fueron Los motivos Que os llevaron A la acción Por encima De las excusas? Me gustaría Que los que queráis Compartáis Vuestras respuestas En nuestra página De Facebook Creando un cuerpo salvaje En el que nos dejáis Ahí vuestras respuestas Y yo en siguientes programas Pues iremos Entre todos Interactuando Y reflexionando Acerca de cada cuestión Muy bien Pues muchas gracias Espero que os haya gustado Esta primera parte Deciros que como Todo lo que concierne Al estilo de vida Culturista Siempre se puede hacer mejor Siempre se puede mejorar Este programa Nace con esta idea Es un programa Flexible Espontáneo En el que A medida que vayan Transcurriendo programas Pues iremos introduciendo Nuevos elementos Y Que sepáis Pues eso Que gracias por vuestra confianza Que seguéis mejorando Y os deseo Que tengáis mucha motivación Para seguir construyendo Vuestro Pueblo ¡Gracias!